hola compañeras cómo está te habla esmeralda pompa tu coach es bueno el día de hoy quiero compartirte como yo preparo mi chicology a todas mis guerreras les quiero decir que es muy fácil y les quiero mostrar cómo es que yo lo hago a primeramente voy a utilizar el hielo le voy a poner hielo a mi vaso para licuarlo ajá es el hielo que ustedes le quieran poner ok muy bien yo ya le puse hielo ahora le voy a poner lo que viene siendo mi fruta esta es mi porción de fruta que me toque el día de hoy yo ya lo tengo a medidos yo tengo separados y también son fresas congeladas yo la pongo a congelar está está más sabroso el chico más es muy 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 rico ok entonces te vamos a poner el hielo las fresas como 10 onzas de agua a una cucharada de mantequilla de manis y vamos a poner una cucharada de mi chicology y está listo para licuarlo para todas las personas que me están mirando que no saben qué es lo que es chicology me pueden mandar un mensaje privado yo le puedo explicar qué tipo de 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 vitaminas es lo que tiene el chicology y cómo lo pueden obtener ok 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 bueno entonces le voy a mostrar cómo quedó mi chic pic y 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 muy smoothie, está súper rico delicioso ¿Quieres probarlo papi? Bueno a mis guerreras así es la forma como yo preparo mi Chekology, es muy fácil, muy simple y tú lo puedes hacer sin ningún problema entonces bueno buena suerte, muchas gracias por ver este video, dale like comparte, gracias no los cansas papi ok chicas, nos vemos pronto adiós